En otras cosas, el Tribunal Electoral del Estado señaló que hasta la fecha han recibido 200 impugnaciones, entre las que destaca la elección a gobernador de Puebla, la cual tienen para resolver hasta el próximo 10 de octubre y tomar ya posesión el 14 de diciembre del 2018, ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 373 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, mientras que las impugnaciones a diputados se tendrán que resolver antes del 5 de septiembre y las de ayuntamientos 10 días antes de entrar en funciones. Este tribunal actualmente ha recibido más de 200 impugnaciones, ya se encuentra en el tribunal la impugnación del gobernador, que se han presentado esas impugnaciones, junto con 26 impugnaciones de los distritales.